Muy buenos días alumnos, les habla el profesor Pedro Maturana y la clase de hoy hablaremos de las estructuras que están conformando el tronco cefálico. Como retroalimentación, nosotros tuvimos que ver que el sistema nervioso central se encuentra estructurado sobre la base del encéfalo. Encéfalo que está formado por el cerebro y el diencéfalo, el tronco cefálico, cerebelo y médula. Hoy día hablaremos del tronco cefálico. El tronco cefálico es una estructura que se encuentra por debajo del diencéfalo. Por lo tanto, se va a encontrar ubicada desde nuestro diencéfalo hasta la médula espinal. Es una estructura que mide aproximadamente entre 8 a 10 centímetros y tiene una importante función porque me conecta ya la médula, las señales sensitivas y motora hacia nuestro cerebro. El tronco se encuentra formado por tres estructuras. Mesencefalo, o cerebro medio, puente de valorio o protuberancia anular y el burborraquídeo, o antiguamente denominado médula o blanca. Con respecto al mesencefalo o cerebro medio, esta es una estructura pequeña, de hecho es la más pequeña de todas, aproximadamente mide entre 1,5 a 2,5 centímetros de largo y conecta el diencéfalo con el puente de valorio, ¿ya? Mientrasmente se conecta a una parte del cerebro. La función que tiene nuestro recencéfalo es la de coordinar las señales procedentes desde el puente de valorio hacia nuestro diencéfalo y del diencéfalo hacia el cerebro. Señales sensitivas y señales motora. Con respecto a nuestro puente de valorio, o protuberancia anular, se denomina puente porque no solamente conecta el mesencefalo del burborraquídeo, sino que ventralmente a los dos hemisferios cerebelosos. La importancia, aparte de puente de valorio, de ser un centro de conducción, ya también de señales sensitivas y motora, es el centro de la estación. Es decir, nos permite mantenernos de pie. Y finalmente, el burborraquídeo es el más caudal, ya de nuestra estructura del tronco encefálico. Hacia caudal se relaciona o se conecta ya con la médula espinal. Y hacia cefálico, con el puente de valorio. El burborraquídeo tiene la gran importancia de ser centro de la masticación, de la tos, del estornudo, de la respiración y del latido del corazón. Por lo mismo, cuando hay un pato cario-reactatorio, lo primero que se tiene es la función de nuestro burborraquídeo. Esto es el que se encuentra en la 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 que se encuentra ¡Gracias!